No sé si puedo quererte La cabeza en urgencias Las palabras me tiemblan Me cuesta respirar Perdón por llamarte problema Así lo siento, lo llevo dentro Las dudas se entienden la hoguera ¿Qué es lo que siento? Ni yo lo entiendo ¿Qué tiene Madrid que alimenta las maneras? Y me persigue la locura por la carretera ¿Qué tiene Madrid que a veces me desespera? Me pone trampas tan bonitas en un día cualquiera ¿Qué tiene Madrid? ¿Qué tiene Madrid? Te tiene a ti Cuento las balas perdidas La primera, la mía No quiero hacerte daño Que la intuición me dice Que esto acaba mal Nunca escuché un te extraño Tan sincero en la vida Las calles lo escuchaban ¿Qué crees que pasarías? Estoy dos días más en la capital Perdón por llamarte problema Así lo siento, lo llevo dentro Las dudas se entienden la hoguera ¿Qué es lo que siento? Ni yo lo entiendo ¿Qué tiene Madrid que alimenta las maneras? Y me persigue la locura por la carretera ¿Qué tiene Madrid que a veces me desespera? Me pone trampas tan bonitas en un día cualquiera ¿Qué tiene Madrid que alimenta las maneras? ¿Qué tiene Madrid que alimenta las maneras? Y me persigue la locura por la carretera ¿Qué tiene Madrid que a veces me desespera? Me pone trampas tan bonitas en un día cualquiera ¿Qué tiene Madrid que a veces me desespera? ¿Qué tiene Madrid que a veces me desespera? Oh, que tengo los miedos presentes y la cabeza en urgencias Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... ¿Qué tiene Madrid que tiene Madrid? Gracias por ver el video